Sí, buenos días. Les quería preguntar por qué se decide hoy martes, 48 horas después de la manifestación multitudinaria del 8 de marzo, suspender los eventos con más de mil personas y por qué esa decisión no se tomó previa a esta manifestación donde se podría haber contagiado demasiadamente muchísimas personas, teniendo en cuenta los datos que ya se manejaban. Y en segundo lugar, ¿qué va a hacer el Gobierno respecto a los funcionarios a través de función pública para facilitar ese teletrabajo y para facilitar también que en el caso de los funcionarios de Madrid, Vitoria y La Bastida puedan cuidar de sus hijos mientras están en casa por el cierre de los colegios? Las medidas que se toman, creo que especificados son para eventos a puerta cerrada. Y el cambio de situación, creo que lo comenté ayer, lo quiero reiterar hoy, se produjo el domingo al anochecer. El domingo al anochecer tuvimos un incremento de casos muy significativo en Madrid y en Vitoria que provocó que el lunes por la mañana tuviéramos ya una primera videoconferencia con los responsables sanitarios de ambas comunidades autónomas y que provocó las medidas que íbamos a conocer ayer y las que damos a conocer hoy. No hay ningún otro condicionante de las medidas que tomamos que la protección de la salud pública. Estamos en una fase en que el criterio de decisión es la protección de la salud pública de los ciudadanos y se hace conforme al criterio de los expertos de salud pública. En esto, desde el principio hemos dicho que basamos nuestras decisiones. Además, con transparencia informativa, además en coordinación con las comunidades autónomas y los socios europeos y además con un seguimiento diario de los casos. ¿La situación mañana puede ser diferente a la de hoy? Sí. ¿Puede que mañana tengamos que tomar medidas provocadas por una situación cambiante? Sí. ¿En las comunidades autónomas que he calificado de transmisión significativa? Sí. ¿O en otras? Y esto va a ser así hasta que no venzamos esta situación. ¿En las comunidades autónomas que he calificado de transmisión significativa? Sí.